Vamos a hablar de dosis y, por eso, una vuelta más y en el año pasado, tenemos en el plató de revistas de Sociedad a Ana Arnau. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, un año más aquí a tu lado. Efectivamente, a mí veras. O yo a la tuya. Muy bien acompañado, sin cualquier caso. Efectivamente, Ana, y también en un contenido muy curioso y en una escritura muy famosa también. Pues sí, empecé el año al lado de Pilar Eire, que el año pasado, la temporada pasada ya estuvo en revistas de Sociedad, tuve el placer de poder entrevistarla. Está varias voltas ya. Sí, sí, pero la segunda vez que he podido hacerle una entrevista, la primera vez fue el año pasado, cuando sacó su libro Mi color favorito es verde, con el que fue la finalista del Premio Planeta. Y esta vez ha sido con la segunda parte de su libro. Pero la próxima volta que estigues en ella no me olvides. Exacto, con su nuevo libro no me olvides que es la segunda parte de esta... De Mi color favorito es verde. De esta historia. Y Bren, que va a ser finalista del Premio Planeta en 2014, ¿está crees en ella? ¿La vas a entrevistar? Sí, además fue un encanto, ya la primera vez me conquistó, pues está ya caí rendida a sus pies y yo creo que lo mejor es que vayamos a verlo. Pilar Eire vuelve a Revista de Sociedad para presentarnos No me olvides, la continuación de su apasionada historia de amor con Sebastián, la cual le llevó el año pasado a ser finalista del Premio Planeta. Así que vamos a dejarnos conquistar por esta visceral historia de amor. Bueno, la verdad es que la novela No me olvides empieza cuando yo quedé finalista del Planeta, en el momento en que Carmen Posadas dijo desde el escenario finalista Pilar Eire, ahí empiezo mi novela, fue uno de los momentos más amargos de mi vida, porque claro, como yo pensaba ganar, pues la verdad es que ni siquiera estaba escuchando, porque pensaba que mi nombre vendría después cuando dijeran el ganador. Fue mi hijo el que me dio un codazo, casi me tiró al suelo, yo subí, subí al escenario, recogí el premio, expliqué que esta novela estaba basada en hechos reales, que los protagonistas éramos Sebastián y yo, y que éramos personas de carne y hueso, y ahí se desencadenó toda una serie de acontecimientos que tuvieron un efecto devastador, tanto en mi vida como en la vida de Sebastián, que yo explico, no me olvides. Para todos los que nos hemos quedado enganchados con tu aventura con Sebastián, ¿este es el punto y final o podemos esperar una tercera parte? Bueno, es el desenlace de la historia, que por cierto se puede leer sin haber leído el libro anterior, y la verdad es que no hay continuación, ahí yo explico cómo termina mi historia. Tenemos un reencuentro, yo explico que hace justamente un año yo estaba firmando en una pequeña librería de Barcelona, donde siempre termino mis giras, y de repente vi una mano encima de la mesa, y esa mano correspondía a Sebastián, ahí tuvimos un reencuentro, él me pidió algo, algo a cambio de su amor, que yo dudé en dárselo o no, y ahí yo creo que se terminó mi historia con Sebastián, y yo le pongo el punto final en este libro. Mi color favorito es verte, fue completamente autobiográfico, ¿qué hay de verdad y qué hay de ficción en No me olvides? Pues la verdad es que también es totalmente autobiográfica, es lo que me ha pasado en este tiempo hasta que terminé la redacción del libro, fueron los dos meses de gira, y todas las personas de mi entorno que salen en el libro, por cierto, con su nombre y sus apellidos, saben que todo lo que explico es verdad, me pasaron hechos asombrosos, estuvieron a punto de quitarme incluso el premio, me reencontré con Sebastián, tuvimos unas jornadas, por decirlo de alguna manera, también de un amor muy profundo y muy físico, y todo eso es cierto, lo único es que no es un diario ni un reportaje, es una novela, necesita una serie de mecanismos, un andamiaje narrativo, que ahí sí que es ficcionado, pero los hechos, las personas y todo lo que explico pasó de verdad. La verdad es que es cierto que es difícil hablar de uno mismo, no tanto hablar de uno mismo, sino luego ver los resultados. Yo cuando veo los libros en la librería, ahora por ejemplo, que he estado dando una vuelta por Valencia y veía en todas las librerías mi libro, pues era como si me hubiera expuesta desnuda en un escaparate, o sea, me daba una vergüenza horrorosa y tenía que pasar así, casi, haciendo así con la mano porque me daba mucha vergüenza. Es un libro en el que estoy muy desnuda, tanto por fuera como por dentro, y realmente, a pesar de que hace tiempo que están rodando los dos libros, sigo sintiendo mucho pudor y sigo pensando, es que no sé cómo me he atrevido a hacerlo, te lo digo sinceramente, pero bueno, lo he hecho y lo tengo que asumir. Es una historia de amor apasionada, muy loca, hay muchas lágrimas, pero también hay muchas risas en el libro, hay aventuras, hay misterio, y luego, sobre todo, hay una historia con la que yo creo que muchas personas, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, se van a sentir identificadas porque todos, todos, todos yo creo que hemos hecho locuras por amor. La historia de amor de Pilar Eire y Sebastián es pasión y aventura. Con No me olvides, la autora ha vuelto a atraparnos, por eso yo no me puedo aguantar más y voy a empezar ya a leerme su novela. Pilar Eire, no me olvides esa gran novela que ya pueden encontrar en las mejores librerías y en algunas de las pichoras también, ¿no, Ana? Sí, sí, yo estoy completamente enganchada a esta historia, así que se la recomiendo a todo el mundo. Muy bien.